Ya viene Juan José, tuviste un muy buen ingreso en el segundo tiempo con mucha energía, tuviste cerca también de anotar el gol del triunfo ¿Cómo consideras que jugaste el día de hoy? ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno, creo que un partido un resultado triste para nosotros porque pensamos en ganar estuvimos trabajando durante la semana viendo videos en un partido, sabíamos que era un rival difícil que tiene muy buenos jugadores y que viene en alza, así que iba a ser complicado acá pero teníamos mucha confianza en nuestros medios, en nuestro fútbol que estábamos haciendo, de dejar los tres puntos acá en casa para quedar como líder de esta zona así que no se pudo tuvimos la ocasión clara pero lamentable, ahora hay que seguir trabajando solamente depende de nosotros Tu rendimiento, jugaste unos 15 minutos de muy buena factura Sí, contento contento porque estoy jugando minutos tengo muchas ganas de aportar y para el beneficio del equipo para que ganemos y logremos el objetivo que nos trazamos como grupo así que ojalá así sea solamente depende de nosotros quedan tres finales más y ojalá ir rescatar los puntos perdidos que nos hacen mucha falta para liderar este grupo La última, ¿considerás un dejo de frustración? no poder dar caza definitiva a Naval, han tenido dos oportunidades dos derrotas de Naval Juricó solamente sumado empates ¿hay frustración por esa parte? ¿o todavía está la esperanza de cazar al puntero? No, todavía está la esperanza de cazar al puntero solamente depende de nosotros uno sale a la cancha a ganar ya con el resultado en la cabeza pero hoy era el día ya no podíamos haber perdido esta posibilidad ya la habíamos perdido la semana pasada pero aquí en nuestra casa con nuestra gente y el fútbol es así ya los goles no los convertimos tuvimos la mayor ocasión en el de con nosotros también fue un equipo que ellos también propusieron lo de ellos un buen equipo pero lamentable nos vamos tristes porque perdimos dos puntos importantes que nos podría haber dado el liderato Muy gentil, que está bien muy bien Matías Grandis ¿estamos? Matías Grandis ¿qué es la sensación de frustración en la pregunta por no poder cazar a Naval que segunda fecha que se cae y ustedes segunda fecha que no pueden ganar? ¿cuál es la sensación? ¿es frustración o no? Sí, hola, ¿qué tal? nos vamos con un gusto amargo por ahí acá de local era fundamental ganar no lo pudimos hacer pero yo pienso que le seguimos pisando los talones y no le vamos a perder los rastros hasta el final Entró un poco extraviado en el primer tiempo ¿consideras que fue así? Sí, bueno, yo pienso que todos los rivales ahora ya nos conocen al principio por ahí íbamos a un equipo nuevo donde le proponíamos y le ganábamos los partidos de otra forma ahora se nos complica un poco más pero eso no quiere decir que no vamos a luchar hasta lo último para meternos en el cupo de la Liga ¿siente presión Curicó de estar tan cerca del primer lugar del puntero y no lograr atraparlo? Yo pienso que en un club tan grande la presión la tiene siempre la gente como verás nos sigue apoyando hasta el final y eso por ahí a nosotros nos autopresiona no quiere decir que no nos presionemos nosotros tampoco pero bueno esto es así y por ahí hace tres fechas que no ganamos pero lo bueno es que seguimos sumando Muy gentil Luis Matías que te vaya muy bien Listo, gracias Maxi González primero que nada te felicitamos por haber ganado el duelo con el Pato Chobo ahí un rival muy complicado afortunadamente saliste ganador de ese duelo ¿estás satisfecho con tu rendimiento de hoy? ¿cómo te va? Buenas tardes creo que sí un partido bastante duro creo que Pato Chobo es un jugador con mucha experiencia creo que es muy difícil marcarlo mucha fuerza aprendiendo poco a poco a marcar diferentes tipos de rivales y nada contento por el desempeño mío y del equipo creo que lo dejamos todos dentro de la cancha pero no se dio nada más ¿sienten la presión de estar tan cerca del primer lugar y no conseguirlo todavía? a lo mejor un poco de depresión un poco de ansiedad creo que todos juntos donde son mi primer campeonato jugando y creo que tengo la ansia de llegar lo más lejos posible con Curicó tengo no sé en mi cabeza he puesto llegar a primera división con Curicó creo que eso no está jugando por ahí una mala pasada creo que en los primeros partidos del campeonato nos jugamos para merecer el triunfo y ahora jugamos para merecer el triunfo creo que jugamos muy bien y no se nos están dando las cosas Maxi finalmente este punto igual sirve sumar siempre positivo sí es un punto bastante decisivo por ahí creo que estamos en la parte alta muy peleados a un punto todos los tres de arriba estamos a un punto de diferencia pero hay que ir a jugar a Conce a dejarlo todo allá para sacar los tres puntos está bien muy bien Maxi te felicitamos por tu rendimiento muchas gracias sí o sea me parece que antes los cambios también teníamos tuvimos tres situaciones de gol una con Lope otra con Churini y otra un centro de Churini me parece que nadie lo impactó después los cambios le dieron un poco más de frescura tanto el Jota como como Carlos que entró al final me parece que le dieron mucha más frescura y bueno el cambio de Coque que fue puesto por puesto me parece intentamos por todos los medios no se puede dar pero seguimos bien la pelea y vamos a dar lucha hasta el último partido si es que Temuco no tomó la mano a Pablo no se aprovechan las características de Arruga al estar abierto por una banda sí yo digo primero no sé si no tomó la mano Temuco el segundo tiempo no propuso nada tuvo solamente un tiro de media distancia que saca al arquero y la peina y le quedó allá a la espalda de Felipe Hernández no sé si no tomó la mano se tiraron atrás y defendieron bien el empate ellos vinieron a buscar el empate por el tiempo que hacía el arquero por cada pelota que tenía que ejecutar se demoraba mucho y después por la franja izquierda yo digo que no tuvimos tanta profundidad como en la derecha o sea en el primer tiempo fue parejo a las dos bandas porque llegó Grandí para tirar centro y se demoraba o tiraba o daba vuelta para atrás porque a veces no veía a nadie dentro del área y en el segundo tiempo yo digo que tuvo más desborde de la derecha que de la izquierda Matías no pudo desnivel uno contra uno pero es un jugador importantísimo para el equipo nuestro y va a seguir marcando diferencias yo digo que hay que tener paciencia me parece que el equipo intenta pero hoy por hoy no se lleva no se está llevando nada más que un punto centralizando López desde la parte de atrás se vio que comenzaba a fluir el cuadro culinano de atrás con López se crearon las mejores oportunidades en el primer tiempo ¿concuerdas con esto? Sí, nosotros intentamos buscar con López y como ellos jugaban con cuatro defensores y los dos contenciones jugaban siempre muy adelante intentamos que López y Churín partan desde los centrales para venir a buscar más atrás por el momento lo hizo Leo por el momento también lo hizo Diego intentamos eso y por el momento se dio con pase hacia Grandí con pase hacia Rúa pero no tuvimos el finiquito debido y bueno y después del segundo tiempo ellos se metieron muy atrás y a lo mejor abriendo la cancha estando con el Jota que encontró su espacio Carlitos Bajora también cuando entró Arrúa por este lado no encontró tanto también estaba muy solo por el momento me parece que pudimos desnivelarlo y desnivelarlo en el sentido de que se jugó prácticamente en campo rival y después bueno el fútbol esto no entró el balón tuvimos nuestras chances no las pudimos concretar y hay que seguir ahora hay que mirar al lado de Conce que es un rival difícil y se vienen tres finales y Curicó sigue dependiendo de Curicó y estamos a la expectativa de lo que pasa ¿Curicó puede aguantar la presión en los últimos partidos se ha visto obligado a ganar no lo ha podido hacer ¿consiguerás que puede manejar bien la presión de estos partidos tan definitorios? Sí, o sea me parece que que no sé si nosotros intentamos por todos los medios como todos los partidos ganar los partidos después si se da o no se da eso ya pasa por otra cuestión que estamos a lo mejor llegamos tarde llegamos rápido o también el arquero sacó tres bochas que fueron de gol me parece que se yo fueron fue el primer tiempo que se vio un poco extraviado yo digo que regalamos un tiempo ya te lo dije antes me parece el primer tiempo fue muy flojo nuestro y después de un tiempo me parece que quemamos todas las navas intentamos atacarlo por todos lados y no se dio pero bueno fue un partido hay que seguir pensando Curicó sigue sumando y lo importante me parece a mí que Curicó es parejo con todos los rivales no hay ninguno que te saque diferencia yo decía que en la vez son todos muy parejos y Curicó logró sacar una diferencia a principio hoy la está tratando de mantener y la vamos a mantener hasta el último partido porque me parece que esto se defiende en la última fecha ¿te preocupa los empates que ya Curicó? sí por supuesto siempre me preocupa cuando gano tenés cosas para corregir y cuando perdés tenés cosas para para mejorar siempre me parece que lo único bueno que el rival al que enfrenta no suma lo único bueno pero después bueno hay que seguir progresando hay que seguir mantenerse con la cabeza bien fría me parece que el jugador está bien están jugando muchos chicos que el día de mañana cuando tengan X cantidad de partido en lugar de 5, 7, 8 como Carlos Bajardo que tiene 2 partidos trena a Maitular el día de mañana cuando tenga 30 van a dar que hablar por eso es importante la paciencia de la gente y la paciencia de ustedes para con los chicos más que todo después vos podés estar de acuerdo con los cambios que yo hago con la forma de ver el fútbol son opiniones pero me parece que para con los chicos tienen que protegerlo más y tienen que tratar de resguardarlo porque son chicos que se están haciendo y son el susto ya viene y son el susto y son el susto Gracias por ver el video.